Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, antes de iniciar con esta nueva actividad de teatro, primero vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines para empezar esta actividad con alegría y darte gracias por este nuevo día, con la bendición de nuestra Madre María. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, ahora, ¿ustedes se acuerdan de nuestro cuento con las manos? ¿Lo hicieron con mamá y papá o con toda su familia? Muy bien. Bueno, pues yo les tengo un secreto. ¿Sabían que nuestras manos son mágicas? ¿Saben por qué? Porque con ellas podemos hacer muchas cosas creativas, ¿sí? Como contar un cuento, se pueden convertir en títeres y muchísimas cosas más. Por ejemplo, voy a convertir a mi mano en un títere. Y para convertir a nuestra mano en un títere, solamente necesitamos dos ojitos de papel, una goma y si quieres, puedes pedirle prestado a mamá un colet así como este. Ahora que ya estamos listos, ¡vamos a verlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En un títere, lo único que tienes que hacer solamente es practicar y luego cuando ya estés listo puedes mostrárselo a toda tu familia. Ahora sí, nos vemos en otra actividad. Te mando muchos besos y recuerda que el Sanjo se queda en casa.